Es primero la obligación. ¿Qué? La devoción. Familia del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy en la casa me encuentro con una invitadaza de lujo, con ustedes esta belleza, Claudia Troyo. ¿Cómo estás, mi Clau? Feliz. Hace mucho que no venía aquí al Dicho, pero ahora estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Con frío, pero aquí estamos. Frío, pero aquí estamos con toda la actitud, familia del Dicho. Me encanta verte, mi Clau. Te veo en todas partes del país. Y ahora aquí en la entrevista. Sí, nos encontramos por todos lados. Y ahora aquí, chambeando, qué mejor. Con tu nuevo personaje, Sara. Sara. Cuéntanos un poquito más de Sara, mi Clau. Ay, Sara, híjole. Es una historia bien complicada, muy compleja, que ahora cada vez se oye más desgraciadamente de estos temas, ¿no? Sí. Pero, bueno, pues yo tengo una hija y resulta que mi hija de repente desaparece, pero aparte de la forma más... Fea. Complicada. Más, ajá, y más rara, ¿no? Porque se supone que yo nada más la dejé un rato en la casa, llegamos a la casa y ya no está, y de repente que se fue con sus amigos. Con los vecinos, ¿y cuál? Ya nunca llegó, ya nunca apareció. Y son temas bien feos que, híjole, pues sí que las personas que están pasando por estos momentos, de verdad que no hay palabras. ¿Qué historias tan complejas cuando los niños, no? Por hacer retos, por el bullying, muchas veces se involucran a terceros, en este caso a una niña, ¿no? ¿Alguna vez en tu vida te tocó ver que, pues en la escuela o con los niños, que de repente tuvieran ese tipo de retos que involucran a otras personas? Fíjate que no, o sea, claro, yo te estoy hablando ya de hace muchos años, sí se manejaba el... No lo utilizábamos como bullying, pero sí todos aguantábamos. Como vara, ¿no? Ahora sí que vara entre todos, ¿no? Al que le decían el gordito, que a mí me decían la narizona, la flaca, lo que sea, pero no iba más allá. Ahora yo creo que sí se ha vuelto como un tema de susceptibilidades, ¿no? Ok. Este, bien dicen que ahora la generación cristal, porque ya no se puede decir nada, ya todo está mal, ya todo es... Ay, es complicado, pero no, algo así tan grueso nunca me tocó. Tanta información que hay hoy día, ¿no? Que también es mala información, ¿no? Y un niño que hoy día le dan un teléfono donde puede investigar de todo y mal investigarse también, ¿no? Sí, exactamente. Oye, Miquel, ¿qué le aconsejas a las nuevas generaciones, justamente a estas generaciones que les dicen de cristal, para que tal vez cambien este tabú, ¿no? Que tienen de cristal. Ay, Dios mío. No llores. Pues no, más bien yo creo que a los papás es sentarse con los hijos a hablar de cualquier tema, por muy sensible, penoso que sea, si los papás hoy en día, precisamente porque antes no había redes sociales donde podíamos meternos a investigar cosas, o bien lo dices o no, pero ahora sí los papás tienen una labor bien fuerte con sus hijos, que es la comunicación del tema, que sea por mucho que les guste o no, son temas reales y ahí están y tiene que haber comunicación. Como dice mi Clau, familia, antes tal vez un niño no tenía en su poder tanta información, pero hoy día sí hay que hablarles al tiro, ¿no? Básicamente, mi Clau. Familia, por nada del mundo se vayan a perder este capítulo que sin duda está muy interesante y muy fuerte, familia. Van a aprender muchísimas cosas, un capítulo específicamente dedicado a la familia. Mi Clau, siempre es un lujo tenerte en esta producción. Te amamos, caramba. Yo también, los amo, muchas gracias. Familia del Dicho, los queremos y muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, en el café más famoso de México. Ahí nos vemos.